El domingo 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana en la Feria del Productor General Eño se llevará a cabo la Expo Cosplay. Esta actividad se iba a realizar en septiembre, pero debido a la huelga se suspendió y se reprogramó para esa fecha. Volvió a reprogramar la actividad de cosplay, fue inicialmente el 23 de septiembre, pero por motivos de la huelga, de toda esta situación que se nos ha presentado, no se pudo visitar colegios ni escuelas para promocionarlo. Entonces, optamos por reprogramarlo para el 21 de octubre. Esta actividad es organizada por la comunidad cosplay de Pérez Celedón. Los recursos que se generen por la entrada son donados a la Fundación de Cuidados Paliativos del Cantón. Bueno, el cosplay es una comunidad de muchachos muy bien organizados. Yo siempre les digo a ellos, cuando quiero ir a alguna reunión, por favor, vamos uno de ustedes, expertos en cosplay, para que expliquen de forma más certera qué es. En realidad, se elaboran trajes de diferentes personalidades, personajes, perdón, y lo hacen de una forma muy original. O sea, es un evento en realidad de personas muy creativas, para mí, de personas muy creativas. ¿Y en qué nos beneficia? En que cuando se cobra en la entrada, lo que es la recolecta que se hace, es a beneficio de nosotros. El costo de la entrada de 3 mil colones ya se pueden conseguir. Ya aquí se pueden presentar todos. Hay algunos que ya han comprado la entrada anteriormente. Se va a mantener esa misma entrada, no se preocupen. Esa entradita la puede llevar ese mismo día. Lo que hicimos es modificar un poco las entradas que tenemos acá, pero que ya vamos a... se están vendiendo, se continúan vendiendo las entradas. Si usted quiere adquirir una venga acá, adquirir las entradas que requiera y que quiera y que necesite para que nos apoyen. Estos recursos son de gran beneficio para el Centro Diurno. Para nosotros es un gran beneficio. Es lo que nos ayuda a continuar, ¿verdad? Diferentes actividades que se realizan durante el año para continuar sosteniendo nuestra actividad. Es un constante, ¿verdad? Y quizás se cansa usted de escuchar y decir, bueno, constantemente sostener, claro, sostener cuesta. Tiene un costo muy elevado sostener, mantener este edificio y aún así el apoyo y la ayuda a las familias y pacientes. El día de la actividad habrá están comerciales, exhibiciones, videojuegos, concursos y rifas.